Muy buenas, soy Emilio Márquez y hoy quiero hablaros acerca de la promesa autocumplida por parte de la tecnología de mejorar el mundo. Hace varias décadas se estableció lo que se denomina la ley de Moore, por la cual la capacidad de cálculo de la tecnología y de los microprocesadores se duplicaba, su capacidad de cálculo, cada 18 meses aproximadamente. ¿Qué ocurre? Que durante las últimas décadas todos los ingenieros, de hecho, han intentado tratar de llegar a cumplir ese límite de duplicar continuamente la capacidad de cálculo y hoy día nos encontramos smartphones que tienen doble y cuádruple núcleo, varios KK de RAM, una capacidad que superaría a ordenadores muy modernos de hace muy poquitos años. Esto nos ha permitido una democratización de acceso a la tecnología, el que los eventos de nuestra vida real, ya sea ir a un concierto, de vacaciones, se modifiquen porque ahora tenemos smartphone con los que hacernos fotografías, con los que hacernos vídeos, para compartirlos en tiempo real, para disfrutar compartiendo. Mira, me lo estoy pasando bien de vacaciones para pedir consejos, para informarnos en Twitter, para conversar en Facebook, para dirigirnos a una localización con Google Maps de forma inmediata. ¿Cuántas veces preguntábamos por la calle, por una dirección y nos acabamos perdiendo? Ahora con Google Maps en un momentito llegamos. Las mejoras que nos proporciona la tecnología, las cuales apenas todavía bilumbramos, porque va a seguir mejorando mucho, pues se acerca hacia el M2M, la domótica, hacia aparatitos y pulseras o relojes que nos controlen por esa luz, que nos controlen las variables de nuestro biorritmo del cuerpo, gafas de tipo Google Glass con las cuales tengamos realidad aumentada y no tengamos ya ni que mirar el móvil, sino que mirando hacia delante tengamos todo el Internet, todo el servicio de la social información en nuestras propias gafas, en nuestras pulseras, siempre conectados. Eso sin contar las tecnologías de acceso a banda ancha móvil por parte de las Telecom, el 3G, el 4G, los distintos G que vayan viniendo a lo largo del tiempo, son elementos de tecnología que están a nuestra mano, que los usuarios, ellos mismos, buscan cuáles son sus propias soluciones para su mayor comodidad. En sí, la tecnología nos prometió que nos iba a cambiar el mundo y lo está haciendo para bien y de una forma completamente destacada. Entonces, viva el uso que hacemos de la tecnología, viva que avance y que nos prometiera un mundo mujer, porque la tecnología está a nuestro uso. Nosotros tenemos que darle la mejor utilidad posible. ¿Y qué esté por llegar? Coches autónomos... Las posibilidades son absolutamente inmensas. Disfrutemos de lo que la tecnología nos puede aportar y aprovechémoslo al máximo dentro de un ámbito en el cual los usuarios tenemos que evolucionar junto con la tecnología y de hecho evolucionamos y no nos cortamos. Hoy día ya nos llamamos a lugares, llamamos a personas, podemos estar siempre conectados, las posibilidades son infinitas. Los peligros y los riesgos de este avance tecnológico, pues son amplios, pero todo lo facilita la práctica, el que nos protejamos nuestra privacidad, el que tengamos cuidado con lo que hacemos, el que hacemos con la geolocalización y donde decimos donde estamos, un mundo nuevo que se nos abre simplemente a nuestras manos o con los dispositivos que podemos llevar con nosotros que debemos aprovechar. Eso sí, aprovechémoslo para nuestro bien familiar, nuestro ocio, para nuestra profesión y tengamos mucho cuidado con los riesgos que también aportan los nuevos usos de esta tecnología. Usar la tecnología con cabeza y para nuestro propio bien que nos va a traer muchos temas positivos en el presente y en el futuro. La tecnología nos prometió un mundo mejor, parece que sí, pero está en nuestra mano en qué uso y qué utilidad le demos. Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, por favor un like, un me gusta y compartirlo, lo agradezco. Y para seguir la conversación, por supuesto, me tenéis en redes sociales, arrobaemilio marques y en linkedin, google plus y facebook. Un saludo y nos vemos el vídeo mañana. Saluditos. Adiós.